Que se inunde esto de rojo, de colorado. Cuidado, quedamos como la casa de Drake, el cantante, inundados, mi amor. Infidelidad. ¡Ay, no! No, no, no. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir hablando de infidelidad? Toda la vida, gracias a Dios existe. No, no te vas a quitar mi tema. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tal la gente pura, cándida? No, 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 no. ¿De qué comeríamos, Mari? Tengo muchas lecciones que aprender, porque yo no doy lecciones. Tengo mucho que aprender, porque yo afortunadamente aprendo en cuerpo ajeno. Ah, no, mi amor. No, pues es que ese pobre cuerpo tan flaco que vas a aprender. Sentémonos mejor, sentémonos. A ver. Frank Solano, como si yo tuviera dos años. ¿De quién vamos a hablar? Esta silla es tan cómoda que es de cruzar. Las elegí yo. Entonces, gracias, Mario. Ustedes saben que hay personas que atraen a otro tipo de personas y dicen, uy, pero yo porque tengo un imán para los infieles. Como yo aquí. Oye, pero yo porque tengo un imán para los tacaños. Oye, yo tengo una... Para los mantenidos. Pero, ¿quién? Te estoy hablando, espérate. ¿Tú conoces a Sandra Guzmán? ¿Deño? Ay, ya le digas. Sandra Guzmán se fue a vivir fuera del país, encontró allá el amor de su vida, nos lo presentó acá en la red. ¿A nosotros? ¿Y qué pasó? Pero hasta ahí, ¿qué pasó? Sandra, la red es toda tuya, despachate. No, pañuelos para llorar. De evidenciar lo que estaba pasando, era un poco protegerme de lo que él pudiera hacer. Porque en medio de su ira sí que me amenazó, me amenazó con que iba a publicar un montón de pantallazos de nuestras conversaciones personales, de las... me lo dijo, que iba a publicar conversaciones en las que hablábamos de la familia, que no me iban a dejar bien parada. Si voy a mostrar que creías que la intimidad la ibas a vivir con una muñeca de Mattel, salió grabándome, porque sabía que es un punto... un punto delicado, ¿no? Yo dije, ¿esto lo evidencio yo? ¿O me voy al carajo? Me di cuenta que yo caí en una relación que se denomina relación de refuerzo intermitente. Es una relación tóxica, pero es una relación que se vuelve adictiva, Nata. Yo a él le decía todo el tiempo, es que tú a mí, hoy me llevas al cielo y mañana me llevas al infierno. Me llevo frías, no me gusta que me hablen mal, no me gusta que me traten mal, no me gusta que me den orden, no me gusta sentir que se me imponen cosas. Tengo un carácter muy decidido y conflictuaba mucho. Entonces, en ese ejercicio llega un momento en el que él pide tiempo. Quiero, quiero trabajar en esa parte que a ti no te gusta. Fue exactamente la frase. Él me pidió tiempo un domingo y el sábado llamó, pero yo no le contesté por accidente, porque yo estaba ocupada y me terminó por texto. Me dijo, esto se acaba. Su ventanal es grande, todo estaba apagado, pero yo sabía que estaba ahí adentro. Yo sabía que estaba ahí. Y entonces, cuando me ven llegar, bajan la escalera de su terraza, me imagino que para meterse a la habitación y esconderse, pero el reflejo los deja ver. No salen y ya ahí pierdo yo la sensatez. Y empiezo a gritarle, decirle, sale y dar la cara. Dame la cara y que ella dé la cara. No me atendía en el barco. Dile que salga y me dé la cara. Entonces, sí, él tiene que salir. Pero ella, cuando sale, sale con el celular y, pues, peleéle con la cantidad de cosas horribles. Y él me grabó. No te cuide a ti y cuide a otra persona, porque a ella le dijo, cierra la puerta, no vayas a salir. Y a ti te traigo la policía. Eso me hizo sentir muy mal. Pobre mal por ir a buscarlo, pero yo iba a buscarlo con una muy buena intención. Solo que me los encuentro, además, en ropa interior. Y él recién bañado. Es en serio que uno está en estado de enajenación. Yo ahora lo evalúo y digo, ¿pero qué le pasó? Mis hijas me lo decían. Mamá, estamos muy preocupadas, porque es que te hemos visto separarte un montón de veces y tú no eres así. Me había vuelto adicta, pero cuando salgo de ahí, sí, sí, claro que, 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 que me doy cuenta que yo estuve todo el tiempo peleando. Yo pienso que si esto fue solo por, entonces, sí, seguiría apostándole al amor, por supuesto. Tengo una cartelera enorme con todos mis requerimientos. Pero yo voy firme y con fe. ¡Ay! De terror. ¿Qué es esto? La verdad de terror. ¡Ah! Yo les voy a decir una cosa. Toda mi solidaridad con Sandra, porque todos, todas hemos sido una Sandra Guma en algún momento de la vida. Sí. Lo tengo que reconocer lo que sí. Sin embargo, tenemos que dejar de quitarle, de achantarle la responsabilidad al hombre y la responsabilidad de cuidar de nuestro corazón en nuestra. Sí, sí, sí. Entonces, al principio, a los primeros, las primeras señales de que hay banderas rojas, abandone eso, que eso no cambia. Si es que la gente no cambia, usted no puede, usted no puede cambiar en la vida a la gente, la personalidad, las, 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 las dolencias, las heridas, el niño interior, toda esa vaina con la que nos tienen metido ahora. Yo sí creo que la gente cambia, mira. ¿En serio? Yo sí creo que hay terapia. Yo sí creo que hay gente enferma y codependiente que busca a ese tipo de personas para que le hagan lo mismo y volver a tener de qué quejar. Pero está bacano que uno se quede al lado de una persona que tiene tanto por cambiar. No, no, pero uno sí puede terapiarse, mi amor. Uno va de terapia. Estamos hablando del amor. ¿Y? El amor, cosa tan rara, dice la famosa canción. Y todos sabemos que es muy difícil para una persona que está enamorada y entregándolo todo. Y que Dios me lo mandó, ¿cómo se lo pedí? No, eso no existe, eso es pendejada, el amor se construye. Así es. Yo pienso que el problema es que nosotros tenemos un punto ciego en la vida. Y esos puntos ciegos son los cuando yo repito siempre el mismo capítulo y se me olvida que lo tengo presente. El mismo patrón. Esos puntos ciegos nosotros nos la pasamos repitiendo y siempre nos pasamos quejando. El trabajo, como dice Mari, el trabajo es de la propia Sandra, del mismo ser que se siente afectado, no de la persona que es el victimario. El punto ciego es lo mismo que un grano ciego, es que yo te lo juro que me salió un grano ciego acá. No, el problema no es de oftalmólogo, no te preocupes, es un punto ciego. Si quieres entenderlo, a veces cuando ella tiene que echarle la lengua al tipo y acabarlo, entonces ella no lo sabotea. Pero cuando ella tiene que reconocer, dice que es un barro ciego. Te voy a contar una cosa, Mari Mendes. A Juan y Le, la vida sigue, la vida continúa y esta mujer sabe que definitivamente lo pasado pisado y que ella tiene que seguir adelante con su vida porque ya esto es Barcelona, Sevilla, Valencia y en Bilbao. Esta mujer lo que tiene es camello a partir de octubre. Yo ya vi ese show, este musical, me lo parrandí acá en Bogotá, me lo parrandí en diciembre y me lo vuelvo a parrandear este año y lo que sea. Voy a dejar claro porque Frank Solano, como para variar, no me dejó terminar. Este señor, usted es un desgraciado. Este tipo de hombres están al acecho todo el tiempo buscando a ver cuál es The Weakest Link. Y The Weakest Link es la más débil. Y se le presenta una mujer que de verdad quiere enamorarse, que tiene ganas de volver a amar y de vivir el amor. Y se empieza a armar una película y este man le empieza a decir la película que ella quiere oír. Pero muy seguramente se mostró también banderita roja. Mira, para eso se necesita, siempre hay una víctima y un victimario. Si existe el agresor, tiene que existir el agredido y se busca. Ya desde el primer momento, te esperas, te esperas. Ya desde el primer momento que uno le dicen, vamos a terminar durante un par de días y después volvemos. No, 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 tú sales de mi casa y te vas. Toda la vida se ha dicho que para que haya un trepado tiene que haber un agachado. Te deseamos lo mejor, Sandra, lo mejor para ti, mi amor, te lo mereces. Gracias. Gracias por ver el video.